¿Qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y nada, dejad que haga una pequeña intro y ya meteré los momentos de VG con musiquita de fondo y de todo. Os quería comentar que ya sabéis, los que me seguís en el canal, que no jugaba PvP desde Draenor y he tocado muy poquito aquí en Legion, alguna VG tonta me he hecho. Pero poquito más, la verdad, todo el honor que he subido ha sido de misiones y nada, es simplemente para avisaros, pues de que sí, seguramente haga las cosas mal porque muchas habilidades de las clases no las conozco. Y bueno, algún fail que otro vais a ver, pero creo que las VGs están entretenidas, que al fin y al cabo eso es lo que busco yo siempre, ¿no? Por otro lado, visitad el canal de mi amigo Boston Project, ya que tiene un canal de música, le conozco del pueblo de toda la vida y la verdad es que hace muy buenas canciones y van a escucharse durante estos mejores momentos de VG. Muchas gracias por todo ese pedazo de apoyo que me ha dado ganas de volver otra vez al PvP y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 We have to do something special for you. Gracias por ver el video.